Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, ahí tenemos la cachiporrista Hola, nunca falta la cachiporrista loca, no miren, hoy queremos hablar sobre cosas que de repente los adultos nos dicen que no los hagamos porque ellos ya han pasado por eso, pero hay cosas que son necesarias que nosotros las vivamos y aprendamos por nosotros mismos y por nuestra propia cuenta, les voy a contar una cosa, van a creer que una muchacha que trabaja aquí en una boutique, no voy a decir el nombre de la Jennifer y yo una vez así como que las invité y todo, pero las invité como a tres cada uno y entonces van a creer de que pasó eso y yo le digo que ella quizás siempre me ve, cada vez que me ve quizás me ve como con el símbolo de dola y siempre me ve, ella como que soy cajero, le digo yo, por ejemplo, miren, hay una de las cosas, bueno, ya me salí del tema, hay una de las cosas que les quería decir de que de repente va, o sea, que los papás te dicen, mira, no hagas esto porque ya pasé por esto, por esto, o sea, miren, a veces uno de hijos no entiende las cosas hasta que te pasen, yo sé que tus papás te lo dicen, te lo advierten y todo, pero a veces, o sea, uno es burro y uno es adolescente, o sea, uno quiere experimentar las cosas por uno mismo, por ejemplo, ya hay cosas que prácticamente si las practicas a diario se vuelven vicios, pues, yo creo que lo más sano es que de repente, o sea, no sé, vale, miren, yo no le voy a decir que yo no tomo ni nada, que ya en realidad ya tengo rato de que ya no estoy tomando, ya tengo para dos semanas, tres semanas, o sea, ya tengo, o sea, obviamente, rato, y normalmente hace poco me tomé como unas cuatro cervezas, creo yo, en realidad cuando antes me tomaba más, yo antes me tomaba quizás mis 16 cervezas y todo eso, o sea, no es algo de lo que estoy orgullosa, pero simple y sencillamente, o sea, yo siempre he puesto como mi trabajo como prioridad, o sea, entonces yo siento que yo, yo va, yo a la hora, o sea, yo puedo estar muy destruida y todo, pero yo tengo que, o sea, asegurar el contenido que yo tengo para mi gente, o sea, yo de repente, ay no, que uno va a tomar y te dan gomas que no sé qué, que no sé cuándo, o sea, tenés que, no sé, como que, como que, este, ¿cómo se llama? como que, como que aprender a dominar las cosas, pues, porque, por ejemplo, pues, miren, ahora no estamos nada bien económicamente, pues, más que no hemos hecho en vivo, ni nada de eso, pues, pero ya pronto vamos a regresar primero Dios, pero la verdad es que, no sé, siento que hay cosas que, de repente, por ejemplo, yo siento que, o sea, sí me gusta tomar porque me gusta andar en el vacil y todo, pero de repente, ya no, una de las cosas que yo tengo es que a mí siempre me ha gustado ser el centro de atención y eso a veces pasa factura, porque cuando te gusta ser el centro de atención, o sea, o sea, como que nada más querés que sea vos, 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 vos y vos y nada más vos, entonces a veces te encerrás en una burbujita y ya cuando te das cuenta, o sea, no te das cuenta por vos mismo, sino que porque alguien más te lo dice, pero en realidad esas palabras se agradecen mucho, bueno, va lleno. Pues, estimosamente yo no conocía a mi tía y mi abuelas como que me decían, mira, siempre como que me aconsejaban, no hagas eso ni el otro, porque mi mamá y mi mamá no rezaban, o sea, nunca estaban como, mira, eso no lo voy a hacer porque es malo, o sea, en cositas así chiquitas esas que ellos sí me decían, no vayas a, a meterte que esto es lo otro, pero ahí, pero ya como que mi abuelo y mi tía son los que siempre me aconsejaban, incluso es como que yo no, 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 no suelo andar en la calle así de por gusto, o porque voy a salir con mis amigos, porque ni, ni amigos tengo, o sea, prácticamente yo solo, a veces salgo como a comprar, ay, que tengo, tengo ganas de, que de un, de fruta, me vino a comprar en el mercado y así, pero no es que venda en la calle, no me gusta tomar, o sea, yo no sirvo para tomar, o sea, yo no lo, incluso mi papá me ha dicho, no quieres para tomarte algo, y yo, no, o sea, yo creo que desde una vez, me compro una VIP, se supone que esas son como con sabor también, y, y no me las tomé, o sea, no me pasó, pues es que no sirvo para tomar, o sea, y yo, y cuando tomo es cuando, es como que, no sé, o sea, es porque digo, lo quiero hacer, lo quiero hacer, pero no es que me guste, o sea, o sea, yo no sirvo para tomar, vieron que mi papá toma, porque él toma bastante, pero yo no, o sea, y así. Otra de las cosas que yo siempre he dicho es que las, las amistades no influyen, en realidad el que se quiere perder, o sea, prácticamente se pierde solo, porque yo antes, 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 no tomaba, entonces en realidad siempre andaba con las personas, y yo no, como que no ingería ningún agosto de alcohol, ni nada, pues, y eso, pero en realidad yo lo probé hasta cuando yo quise, bueno, yo siento que de repente llegas a la madurez de decir sí, no, y no hay necesidad como que de culpar a otras personas, pues, porque, simple y sencillamente, o sea, los padres a veces hacen mal, que no sé qué, que este, este, ¿cómo se llama?, es mala influencia para mi hijo, que no sé qué, que no sé cuándo, entonces cosas así, pues, entonces yo siento de que a veces los padres cometen ese error, va, y los hijos también, va, que de repente no le dicen, mira, yo esto lo hice por mi gusto, a mí nadie me obligó, o sea, porque créanme que cuando de repente uno hace algo no es porque te obliguen, o sea, es porque sencillamente tenés la curiosidad, una, o porque tenés la curiosidad, dos, o porque sos metido, alguna de esas dos, pero en realidad, bueno, en mi caso es que de repente yo sí había andado con personas que tomaban y todo, pero en realidad la decisión la tomé yo, y a mí es como que no me obligaron, o sea, yo solita quise, y pues después me gustó. Después le gustó tomar. No, pues yo no como, ya, fin del video, ah, no, la verdad es que yo no como, pero como dice, te tiene sentido de que a veces, dicen que los amigos como que incluyen bastante a que los hijos de los de mierda, pero, no, o sea, yo siento de que, que obviamente no, no te vas a sentir obligado a hacer algo que no quieres, así, digamos, si tenés la madurez, así como ayer que vi un caso, que es un caso así como de, de ese, de un, no sé si se puede decir la palabra, pero la cosa es que un documental vi, y vienen que decir que donde la, la hermana mató, le dio a que a la, a la hermanita, y es como que dicen que la, la bicha era menor de edad, y, Cesarito, y dicen de que como, si, si, la, la mandaron para, para la casa, pero la cosa es que dicen, como dicen, si la, si la niña tuvo la capacidad de hacer eso, tuvo la madurez de hacer eso, obviamente, es por algo, entonces, como que, en ese aspecto también va, porque obviamente, decimos, digamos, ya no se me enredaba, pero si yo anduviera a ir tomando, y haciendo cosas, si tengo la madurez para hacer eso, obviamente, yo sé que me voy a perder o algo así, porque, yo siento de que no es como que, ah, porque los amigos te dicen, hacelo, hacelo, no, obviamente, si vos tenés la capacidad y sabés que es lo que estás haciendo, obviamente vas a tener, vas a tenerte las consecuencias, la verdad es que, como les digo, no se tomamos así que, nada más que decir, bueno, y nos estamos intercambiando así con Jenny, porque, ahora, se los tomamos de los dos, y no te vayas a volver, allí están las señoras, y van a ver que van a hacer el pasito de anunita, y lo pueden aprender, no, pues, si, miren, la verdad es que, hemos llegado al final de este video, mentira, verdad, porque falta todavía tiempo, bueno, pues, miren, la verdad es que, nada, decirles de que cuando uno empieza a ser como que independiente, pues, te empiezas a dar cuenta que quizás porque ganas cierta cantidad de dinero, tienes derecho de hacer esto, y mientras uno vive en la casa de sus padres, hijo de Dios, uno está sujeto a sus reglas, allí, mi papá dice, ellos mandan, yo tomo, dice, porque yo mismo me gano el dinero, así que usted no me puede venir a decir algo, entonces yo es lo mismo, le digo a mi mamá, o sea, yo tomo porque yo trabajo, y yo le digo, ay, que yo me voy a desestresar, no sentís que, no sé, malgaste el dinero a estar tomando, y después me arrepiento, sí, o sea, yo digo, que desgracia le vayan a estar despreciando el dinero así, en vez de comprarse ropa, unos zapatos, no sé, porque mi papá gasta pistos cuando está tomando, y después anda diciendo que no tiene pistos, ay, sí, así nos pasa a los pueblos, o sea, a los pueblos, no, pero en realidad yo sí ya me he ahorrado, o sea, dinero, porque no había estado saliendo en ese sitio, en realidad es que es algo que ya no quiero hacer, sí, sencillamente como ahora ya no tengo con quien más, o sea, ya no salgo, ya no hago nada, y mi vida ha quedado así, pero en realidad me siento mejor, porque de repente le vengo a ayudar a mi hermana en el trencito, y cosas así, o sea, son cosas que de repente uno no hace mal, y son cosas que traen beneficio, porque por ejemplo, si le ayudo a subir personas en el trencito, me da dinero, así que nos vamos a ver en el próximo, bye, bye.